¿Qué es el taller de Brechas Productivas en Trigo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Si alguno fue a escucharme en la charla de maíz, esto es lo mismo, menos dos transparencias que son de trigo, así que no esperan nada muy diferente. Pero por suerte vamos a tener bastante tiempo para poder discutir. La presentación no sé dónde aparece. ¿La pongo a llevar de acá? Ahí está. Ahora, bueno, le voy a hablar sobre brechas productivas de trigo. Lo que les voy a mostrar es un trabajo que nosotros hicimos a nivel del Grupo Valcarce para toda Argentina, estimando cuál es la capacidad de producción que tenemos con las prácticas, con la tecnología disponible actualmente para el cultivo de trigo. Bueno, ahí tenemos en el eje de las X está la producción anual de cereales del lado de la izquierda y por el otro lado tenemos el impacto ambiental. Y ahí abajo tenemos años desde el año 2000, ¿no? Entonces fíjense cómo la producción de cereales ha ido aumentando hasta el momento actual en el cual estamos en una producción combinada de los principales cultivos, más o menos de unas 2.500 millones de toneladas a nivel mundial. Y tenemos que pasar para los próximos años, o sea, para el año 2050, que es en general el año que se toma como objetivo en el cual se cree que ya la población se estaría estabilizando. Tenemos que estar llegando más o menos a aumentar a unas 3.600 millones de toneladas de grano. Ese desafío, si uno ve las tasas de incremento de rendimiento a nivel mundial, parece bastante factible porque estaríamos lográndolo. Pero el gran desafío es no solamente aumentar la producción, sino fíjense acá en el eje, estas barritas indican, es una medida en la cual estamos viendo el impacto ambiental. Un impacto ambiental de uno significa algo así como que estamos usando un planeta Tierra. O sea, si estamos por encima de uno, quiere decir que estamos usando más de un planeta Tierra. Eso significaría que estamos usando más recursos de lo que estamos teniendo disponibles y no lo estamos haciendo de forma sustentable. Entonces el objetivo es aumentar la producción en las próximas años y hacerlo de forma sustentable. Cuando vemos a nivel de Argentina, los principales cultivos, soja, maíz y trigo, acá tienen la cantidad de superficie en millones de hectáreas. El rendimiento actual, fíjense el cultivo de trigo, el rendimiento actual de los últimos 5 años es de 3 toneladas por hectárea a nivel del país. Eso nos lleva a una producción de trigo de 12.3 millones de toneladas promedio de los últimos años. Cuando vemos cómo podemos hacer para incrementar la producción de granos a nivel mundial. Por un lado, hay tres formas. Una sería incrementar el aire cultivado, o sea, agregar más hectáreas, lo cual tiene, por un lado, un gran costo ambiental, pero en general todas las hectáreas que quedan para agregar son hectáreas muy frágiles, sobre todo en ecosistemas como lo que sería la Amazonia y Mato Grosso. También hay bastantes hectáreas para agregar en Argentina, pero son hectáreas muy frágiles para agregar los sistemas productivos y aún agregándolas, eso implicaría a nivel mundial un aumento solo del 9% de la producción de alimentos. La otra opción es intensificar el uso de la tierra, o sea, es hacer más cantidad de cultivos por unidad de tiempo, sería algo así como pasar más hectáreas de trigo a trigo soja, por decirlo de forma simple, pero a nivel mundial. Eso nos podría agregar un 16% del incremento futuro de la producción y el 75%, o sea, la mayor parte del incremento de la producción, va a venir a través de incrementar el rendimiento por unidad de superficie. Que eso tiene dos componentes, por un lado es incrementar el rendimiento potencial, o sea, mejorar la genética de los cultivos, y por otro lado es el cierre de la brecha de rendimiento que es lo que vamos a estar tratando ahora. ¿Qué entendemos como brecha de rendimiento? Es una diferencia de producción entre un nivel actual de rendimiento y un nivel que nosotros llamamos como nivel alcanzable. Si vamos a una curva de producción en la cual ustedes tienen el rendimiento en función del nivel de inversión, a medida que aumenta el nivel de inversión o nivel de insumos, aumenta el rendimiento, y la diferencia entre ese valor que estamos logrando y el que podríamos lograr es lo que llamamos la brecha. También esta curva es interesante para ver que uno tiene niveles decrecientes de incremento de rendimiento, o sea, esto es como las curvas, por ejemplo, de respuesta al nitrógeno. En la última parte de la curva ustedes tienen que agregar una gran cantidad de nitrógeno para lograr un aumento del rendimiento. O sea que lograr estos niveles del 100% del rendimiento no serían factibles tanto económicamente como ambientalmente. Resumiendo un poquito lo que decíamos, tenemos un rendimiento, en este caso un rendimiento potencial, que sería el caso definido por el cultivar y el ambiente, entonces es un rendimiento en el cual no tenemos ningún tipo de limitación hídrica, solamente la limitación va a ser el cultivar que sembremos, en qué fecha lo sembremos y las condiciones de radiación y temperatura. Por otro lado tenemos un rendimiento que en este caso nosotros llamamos el rendimiento limitado por agua, que es el que vamos a estar viendo y calculando a nivel de Argentina, los datos que yo les voy a mostrar. Y en este caso el rendimiento va a estar limitado por la oferta hídrica. Y nuestra comparación va a ser entre el rendimiento y ese rendimiento promedio que logra el productor. Y ahí lo que tenemos en la flechita es indicado como la brecha de rendimiento. Eso es lo que les decía, lo podemos llegar a disminuir hasta un nivel factible que se estima por diferentes trabajos a nivel mundial de un 20%. Hasta ahí, hasta donde se puede achicar, esté de forma sustentable y sostenible. Eso principalmente por lo que hablaba antes, por la relación de precios, o sea no podemos estar agregando más insumos que no lo vamos a poder estar pagando con más producción. El nivel de incertidumbre también, porque uno un año tiene un rendimiento alcanzable, otro año tiene otro. Esto de estar siempre fertilizando para el año o haciendo tecnología para el año de mayor rendimiento no sería sustentable. Bueno, todo eso nos lleva a que podemos estar achicando la brecha a un valor aproximadamente del 20%. Esto en sistemas bajo riego, o sistemas donde tenemos todo más controlado, se puede, digamos, disminuir algo más. Nosotros lo que hicimos es un trabajo dentro de lo que es un proyecto mundial, que es el proyecto de brechas de rendimiento. A nivel mundial, en este proyecto lo que se estima es para diferentes países en el mundo, cuál es la producción que pueden alcanzar. Tiene un foco principal este proyecto en África, que es un país donde la diferencia entre los rendimientos que se obtienen y los rendimientos que se pueden obtener son realmente muy grandes y hay una importancia muy grande de lograr que África sea autosuficiente en lo que es la producción de alimentos. Entonces, ¿cómo es el modelo de lo que nosotros hicimos para estimar brechas de rendimiento? Por un lado, ustedes tienen acá gráficamente, digamos, como un país, una región, que se le divide en zonas que son agroecológicamente similares. Dentro de cada una de esas zonas se determinan estaciones meteorológicas de referencia, donde se obtienen datos climáticos. A través de modelos, en este caso de simulación de cultivos, hacemos una estimación en función del genotipo y variables de manejo de cuál es el rendimiento alcanzable para el cultivo de trigo. Y de vuelta se hace una agregación de esos datos a nivel de región y finalmente a nivel de país para obtener la brecha de rendimiento tanto a nivel de región como a nivel de país. ¿Qué hicimos para Argentina? Determinamos primero cuáles son las zonas que se comportan agroclimáticamente similares, que es lo que tienen acá como zonas que están con un mismo color, se comportan climáticamente de forma similar. O sea, tienen aproximadamente la misma temperatura media, el mismo régimen de condiciones climáticas. Por otro lado, en este caso, acá, bueno, esta es la superficie para el cultivo de soja, más verde, más superficie de soja, y acá está superpuesto con todas las estaciones meteorológicas que hay disponibles para la Argentina. Cada una de esas estaciones meteorológicas, por lo menos, tiene que tener más de 20 años de datos meteorológicos, y con esta metodología lo que logramos es cubrir casi toda el área agrícola, seleccionando aproximadamente entre 15 y 16 estaciones meteorológicas, logramos cubrir toda el área agrícola. Después, a través de un modelo de simulación, lo que hicimos es estimar ese rendimiento alcanzable. Estos modelos de simulación, bueno, hemos trabajado mucho en el grupo, también nos ha trabajado mucho la gente de la uva, y están calibrados, o sea que los rendimientos estiman fehacientemente, el modelo estima fehacientemente los rendimientos que podemos obtener en condiciones de buen manejo del cultivo. Entonces, resumiendo, estimamos el rendimiento potencial del SECANO a través del modelo, y el rendimiento real a través de datos, en este caso, del Ministerio de Agroindustria, para los últimos 7 años. ¿Por qué los últimos 7 años? Porque serían, si ustedes miran, los rendimientos a través de los años se van incrementando, y 7 años es una medida aproximada en la cual el rendimiento no debería haber cambiado tanto por tecnología, entonces esa es la cantidad de años que se toma para hacer esta comparación. Todo eso se pondera a nivel de cada región, por superficie y demás, para llegar a esta integración de la brecha a nivel de país. Bueno, esto es un poquito el principal resultado para el caso del cultivo de trigo. Acá están las principales zonas divididas. Ustedes acá pueden ver en este mapa, a medida que aumenta, se incrementa la intensidad de color, en este caso es un color verde oscuro, ahí aumenta el rendimiento potencial en el secano. Los mayores rendimientos potenciales están ubicados en la zona central de Buenos Aires y en la zona sur de Buenos Aires, principalmente asociados a las buenas condiciones de recarga hídrica del perfil durante el invierno y mejores condiciones en lo que hace llenado de granos en esa zona. Y ustedes pueden ver acá, en cada una de estas tortitas, es equivalente al tamaño del rendimiento alcanzable. En este caso, en la zona centro, este es para la localidad azul, el rendimiento potencial sería 7,2 toneladas, el rendimiento alcanzable, fíjense, para la zona de Chaco es 2,1, o sea, es inferior. Y lo que pueden ver en verde es el rendimiento que están obteniendo los productores y el otro color sería la brecha, o sea, la diferencia que nos queda por cerrar. Fíjense, esto de vuelta se repite para todos los cultivos, lo que son en general la zona núcleo, que serían acá estas tres estaciones, estas tres zonas buffer, son las zonas que tienen la menor brecha, o sea, donde esta partecita clara de la torta es menor. Y a medida que nos alejamos, incluso para la zona más típica triguera, es donde las brechas de rendimiento son mayores. Si esto llevamos a una integración a nivel de país, es lo que les decía hoy, estamos en 3 toneladas de rendimiento medio por hectárea, eso el rendimiento en este caso, si lo llevamos limitado por agua, sería de 5,1 toneladas, de eso podemos obtener el 20% menos, hasta ahí es donde podríamos obtener de forma sustentable, o sea que podríamos estar pasando de 3 a 4,1 toneladas a nivel de país, o sea, podría incrementarse. El rendimiento de trigo en la Argentina, si hacemos simplemente en todos los lotes bien las cosas que ya sabemos hacer, podríamos estar incrementando unos 1.100 kilos por hectárea. La brecha en este caso, cuando la ponderamos, es del 41%, o sea, podemos bajar de este 41% hasta un 20%. Si eso lo pasamos un poquito a números, implica pasar de las actuales, para los últimos 5 años, pasar de 12 millones de toneladas de trigo, a casi 17 millones de toneladas de trigo, o sea, una producción adicional de 4,5 millones de toneladas, que si las valorizamos, sería un ingreso extra por año de 765 millones de dólares. Esto es lo mismo, bueno, ustedes van a tener después disponible la presentación, pero si hacemos el mismo cálculo para el resto de los cultivos, estamos pasando para estos 3 cultivos de 92 a 116 millones de toneladas, con un incremento a nivel de ingresos de 5.600 millones por año. ¿Cuál es la etapa que estamos actualmente? Esta integración de las brechas de rendimiento que hicimos para el cultivo de maíz, el cultivo de trigo, y el cultivo de soja, los estamos integrando con datos de la bolsa de cereales, que tiene datos de encuestas a nivel de productores, donde se determina el nivel tecnológico de cada uno de los productores, y cruzando esta información de la brecha de rendimiento que nosotros obtenemos, con un nivel, que este nivel da un nivel de intensificación del productor. O sea, acá tenemos los productores que usan una mayor cantidad de tecnología versus los productores que usan menos tecnología. Fíjense cómo hay una relación lineal en la cual la brecha, tanto para los cultivos de maíz y trigo, que es lo de acá, como para el cultivo de soja, es menor en los casos donde el uso de tecnología es mayor. Para el cultivo de maíz y trigo, esto nosotros estamos viendo por resultados preliminares que está principalmente asociado a la baja en uso de fertilizantes, sobre todo lo que es nitrógeno y fósforo. Y bueno, ahora estamos en este proceso de poder analizar un poquito mejor todos estos datos. Como les decía, para concluir y dar paso a las preguntas, podemos pasar de 3 toneladas por hectárea a 4.1 toneladas por hectárea, y creemos que la fertilización sería la principal variable detrás de esa brecha. Y bueno, de vuelta, volver a recargar lo que decíamos al principio, tratar de producir más, pero logrando resguardar el cuidado del medio ambiente. Así que bueno, ahora damos, no sé si espacio o bronzo, a algunas preguntas que quieran hacer. Sí, no. Sí, sí. Fue un poco intuitiva la pregunta. Viste que vos decís que la brecha es un 20% que vas a cerrar, con lo cual el incremento de rendimiento potencial sería de un 50%. Si mal lo entendí, pues... No, es calculado, lo podés cerrar. O sea, si tu rendimiento potencial es 10, vos podés llegar hasta 8. O sea, ese otro 20% ya no sería económicamente viable de disminuir. Y cuando nosotros hablamos, siempre lo estamos refiriendo a ese porcentaje. Por eso, en este caso, cuando la brecha es el 40%, quiere decir que el alcanzable es 10, nosotros estamos en 6, y podemos achicarlo hasta 8. Y esa parte que queda para poder aproximarnos al año 2050 con una producción mayor es incrementar los rendimientos potenciales. Es imprescindible la respuesta que espero de vos, más que nada. ¿Vos qué esperas? Que cuando se incrementa los rendimientos potenciales eso también va a arrastrar una mayor tecnología, con lo cual, o sea, la brecha va a seguir siendo, o sea, va a seguir a un nivel más o menos estable o la brecha se va a agrandar? Mirá, o sea, hay lugares, o sea, cuando vos haces el trabajo por... ¿Qué es lo que... Perdón. ¿Qué es lo que ves? Ves zonas, por ejemplo. En este caso, donde ya la brecha tiene muy poco para achicarse a través de mejora de las prácticas de manejo. Entonces, en estos casos, la mejora futura va a ser más a través de la mejora en la genética. Y acá, probablemente sea un combinado, o sea, vos podés estar mejorando el rendimiento por mejor genética, pero también tenés todavía para mejorar a través de mejores prácticas de manejo. Y después, cuando vos mirás en muchos casos en países con agricultura más evolucionada, o sea, vos mirás el trigo en Francia y la Alemania, ellos tienen, o sea, potenciales más altos, igual ya llegaron a un plato de rendimiento. O sea, el trigo en Francia creo que hace como 7 años o 10 años que está en 7 toneladas por hectárea el rendimiento a nivel de país y ya no están incrementando más el rendimiento. Ahí muy probablemente cuando uno llega a rendimientos tan altos, si empieza a no ser factible estar aplicando la cantidad de insumos que necesitas para lograr más rendimiento ya empieza a no ser ambientalmente sustentable. Perdón, acá, acá. Sí, sí, sí. O sea, que la luz azul te veo todo así medio raro. Sí, sí, estoy tipo cabarute. La pregunta mía es la siguiente, porque vos estás indicando que la brecha es fundamentalmente por falta de fertilización nitrogenada y fosfórica. Es nuestra especulación. El trabajo fuerte es tratar de cuantificar cómo era esto, porque acá el resultado fuerte es una la brecha a nivel del país que es la integración, pero hay zonas que tienen mucho más brecha que otra. Entonces uno, a través de empezar a ver qué hace cada una de esas zonas diferentes, podemos empezar a tratar de decir... La pregunta era la siguiente, que tampoco sé si tiene respuesta, pero a lo mejor es bueno preguntárselo si es una situación de economía del productor o falta de información o de decisión de adoptar tecnologías nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema de economía no es económicamente viable achicar más allá de ese 20% que decíamos, pero lo que queda antes eso sí es económicamente viable disminuirlo. Y ahí hay un gran tema de que nosotros este cálculo lo estamos haciendo considerando que el cultivo, el rendimiento que nosotros estimamos como alcanzable es con las prácticas que actualmente están disponibles. O sea que sería un problema de adopción y de llegada de extensión a esos productores de la tecnología que actualmente está. Gracias. Gracias. Hoy hablaban en Maíz que en realidad la brecha entre lo que se logra y los potenciales rinde, a veces no estaban dados en todas las zonas por las mismas causas. O sea, había lugares que se debía un poco a suelos, a otros se debía un tema de maleza, a otros fundamentalmente o en general siempre al tema de fertilización, y bueno, ya había algún otro que no me acuerdo, pero la pregunta es sobre en el caso de este puntual del trigo, si toda la brecha se debe fundamentalmente más a fertilizante o hay algunos otros elementos que... Y una de las cosas que hay, por ejemplo, es, si vos, toda esta zona de Más hacia el oeste tiene brechas altas y en general está relacionado a que el productor no aplica una tecnología bastante simple que es medir el agua a la siembra. Entonces miden, siembran independientemente del contenido de agua a la siembra que tengan, entonces ahí la brecha de rendimiento está muy asociada a no tomar una buena decisión que en ese caso es ver cuánta agua útil hay en el perfil. Cuando nos vamos más hacia las zonas, por ejemplo, la zona más típico de Triera, acá es claro que el problema está pasando por falta de insumos, porque la genética acá y los rendimientos que se obtienen en las redes de ensayos y demás son mucho más altos incluso que estos valores calculados. Pero bueno, el trabajo ahora sigue tratando de ver qué hace cada zona y tratando de establecer cuál es en cada una de esas zonas la diferencia. Otra forma de estimar estas brechas nosotros hicimos con modelo de simulación, pero si no, otra de las brechas de la forma de calcularlo es mirar cuál es el rendimiento de los mejores productores y mirar cuál es el rendimiento de la media. Si uno ahí se fija qué está haciendo, de los mejores productores y cuál es el rendimiento de los promedios es otra forma de calcular esto. ¿Rica? Sí. Entiendo que hiciste esos rendimientos potenciales con el modelo Ceres o el grupo de... Sí. Básicamente asumiendo agua no limitante o por lo menos agua... No, no, no. O agua de secano para el promedio... Es en condiciones de secano esto, no es... Perdón, perdón, me quise decir nitrógeno no limitante. Exactamente. Esto está con nitrógeno no limitante, control de maleza sin ningún problema, de enfermedades sin ningún problema. Perfecto. ¿No sería más preciso indicar porque en ese modelo básicamente se asume que el fósforo, el potasio y todo son no limitantes? Sí. ¿No sería más preciso asignar que esa brecha es por el nitrógeno que no se está aplicando antes que hablar de fertilización en general o insumos en general? Lo que pasa es que acá no sabemos cuánto es de nitrógeno y cuánto es de fósforo. Cuando uno ve los balances tampoco se aplica ni la cantidad de fósforo que se extrae ni la cantidad de nitrógeno que se extrae. Entonces acá esto, el modelo estima como que ninguna de las dos cosas es limitante. Creo que gran parte pasa más por el nitrógeno pero nosotros no tenemos el dato concreto para poder verlo. Creemos que con datos de esto de la bolsa de cereales y otros datos que tenemos productores que ahí uno ve bien cuánto aplica o datos que también tienen la red de fertilizar que se puede ver cuál es la cantidad de nitrógeno y de fósforo que se aplica se puede desemarañar un poco más. Pero bueno, creo que podés responder mejor vos la pregunta. No, justamente, mi presunción es que el 90% de esa brecha es nitrógeno, no es fósforo. Por lo menos por la metodología que estás usando vos, ¿no es cierto? No, 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 la metodología implica que ninguno de los dos nutrientes es limitante. Entonces, después hay que ir a ver qué es lo que yo haría, ¿no? Valcarse, ¿no? Esta zona. Puede alcanzar este rendimiento. Bueno, ¿cuánto aplico de fósforo? Y el 80% es lo que necesito. ¿Y cuánto aplico de nitrógeno? Y el 50% es lo que necesito. Como ejemplo, así que te digo, bueno, ahí iríamos, pero puede ser en cada zona hay que ir y mirar esa, esta es la siguiente etapa para ir y mirar. Hoy hablaste de Francia, que como que te había llegado un techo, ¿no? ahí en la parte genética, ¿no hay mejoramiento o crees que no va a haber mejoramiento para subir ese techo? Si tiene las mejores condiciones para trigo en este caso. Sí, pero vos pensás el suelo son suelos con mucha historia agrícola, ¿no? El suelo entrega más o menos la misma cantidad de nitrógeno todos los años. El resto lo tenés que agregar. Cuando los rendimientos son tan altos, la cantidad de nitrógeno que hay que agregar es muchísimo más alta. Entonces, ellos por un lado a veces tienen restricciones en la cantidad de nitrógeno que pueden agregar por año. Le dicen, ponés que tenés que agregar 200 unidades de nitrógeno y no podés agregar más. No me acuerdo el valor, pero algo de eso hay. Y además, a medida que vos agregás más nitrógeno, y más nitrógeno expuesto a pérdidas. O sea, hay un problema también ambiental detrás de que no puedas lograr más rendimiento. La genética, ellos, si vos mirás ensayos de genética, sigue habiendo incrementos. Los holandeses, los alemanes tienen incrementos en rendimiento, o sea, sigue aumentando el rendimiento potencial de los cultivos. Pero ya es muy difícil sostener esos altos rendimientos con fertilizantes. Bueno, yo lo que creo en este tema es que lo primero que tenemos que llegar es en cada zona al diagnóstico en el cual el problema. ¿Qué es lo que tenemos y a dónde podemos llegar? Porque evidentemente no en todas las zonas es exactamente lo mismo. Como cosa general, sí podríamos decir que los fertilizantes se están usando al menos en todo. Sí, coincido totalmente. Pero, por ejemplo, como vos bien lo dijiste hoy ahí, en una zona no estaban cegando porque no me dían agua disponible. Exactamente. O puede ser otra cosa. Pero que la fecha no sea la adecuada, puede haber mucho. Cuando uno hace la lanis y general y ve para dos cultivos como el trigo y el maíz cuánto se aplica el nitrógeno, cuánto se exporta, es bastante claro que mucho problema pasa por ahí. Sí, te quería agregar de lo que dice él. Por ejemplo, en nuestra zona es muy pesado lo que es el coeficiente fototermal que es acá en esta latitud. Sí. Nosotros, hay lotes que están muy bien de fósforos, se hacen franjas enriquecidas con nitrógeno, pero es muy pesado el año, el efecto ambiente. Hay años que esas franjas saturadas dan 6.500 kilos y hay otro año que se corre con lotes de 4.000, 4.500 y hay otros años que el coeficiente es muy malo porque yo sostengo que acá somos bastante marginal para trigo, que se nos caen, los lotes se vienen a 3.000, 3.500 kilos y esas franjas enriquecidas también se caen. No sé si vos tenés analizado el coeficiente. Sí, eso está analizado a través del rendimiento alcanzable, que en esta zona por ejemplo, 5.500 kilos y te vas hacia el otro lado y 7.000. en general no es tanto o sea, la capacidad de generar número de granos a través de la Argentina para el cultivo de trigo para las principales zonas es bastante parecida. No hay un gran problema en generar granos. El gran problema pasa por llenar los granos y los problemas que hay de llenado de granos más que de tener la cantidad de granos. Pero bueno, eso está incluido en ese cálculo en que acá toda esta zona tiene más potencial que toda esta otra zona. Vos para maíz dijiste que en los años buenos la brecha aumentaba. Acá para trigo, ¿viste lo mismo? La relación es general para todos los cultivos, sí. ¿Y qué viste en la zona núcleo, por ejemplo? ¿La brecha cambia en los años buenos o no? Sí, sí, sí. Siempre, la brecha nosotros una de las cosas que vimos en este trabajo lo publicamos ahora hace poco y una de las cosas más fuertes para publicar el trabajo fue esa idea. Lo que se ve a nivel país es, hay que pensarlo así, uno hace un paquete tecnológico medio pobretón, por decirlo de alguna forma, a nivel país. Entonces, año pobretón de rinde, año seco, está bastante acoplado. O sea, el paquete tecnológico que usaste y el potencial del ambiente son muy similares, la brecha es baja. Ahora, vos, el paquete es pobretón y el año es muy bueno, ahí es donde tenés la gran diferencia. Pero entonces, en los ambientes peores no se ven cambios de brecha interanuales grandes. Sí, 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 los ves, en los ambientes, vos, o sea, después vos tenés que el paquete tecnológico que se usa en general en esta zona para trigo es diferente del que se usa en esta zona. y cuando ves entre años en una misma zona los años de esa zona que son de menor precipitación la brecha en general es menor y los años de mayor precipitación la brecha es mayor. No sé si le dije bien, o sea, baja precipitación, baja brecha, alta precipitación, alta brecha. Que es un claro indicativo de que estás corto con tecnología. ¿Más preguntas? Juan Pablo, yo tengo una para hacerte. Cómo no. Todavía me está quedando claro que todavía no está tan fácil determinar en cada zona qué es lo que determina la brecha y quiero ir un poco después yo. Una vez que determinemos qué es lo que determina la brecha yo me pregunto y te pregunto si me diste inestabilidad de rendimientos o aleatoriedad de rendimientos con lo cual estaríamos hablando de aleatoriedad o incertidumbre en los resultados y consecuentemente podríamos pensar que en zonas donde es más aleatorio el resultado o más incierto o más riesgoso el productor naturalmente haga un planteo más defensivo. Sí, eso es correcto. Es lo que hoy contaba con el nivel alcanzable de ese 20%. Cuando uno mira sistemas bajo riego eso se puede checar un poco más o en un sistema bajo riego no tiene todo controlado o sea la única variabilidad que da rendimiento en forma anual es la asociada a radiación y temperatura que es mucho más baja. Entonces ahí cuando uno mira esos sistemas de maíz irrigado en Estados Unidos ellos están casi en el 90% del potencial. Vos mirás otros casos de lugares por ejemplo los australianos estiman que ellos pueden llegar al 70%. O sea la brecha se podría checar hasta ese 30% porque tienen zonas mucho más variables. Lo que vos decís sería por ejemplo Chaco que tiene una altísima variabilidad de rendimiento de trigo es probable que tenga una brecha o la brecha hasta donde se pueda checar va a ser más grande que en toda nuestra región que es costera y es muy estable en lo que es el rendimiento. ¿Este trabajo lo hicieron durante estos últimos 7 años o a partir desde cuándo? Porque también obviamente uno piensa yo soy de la región del sudoeste en 5 toneladas y con todas las condiciones asociadas a trigo de un montón de políticas que nos complicaron el tema de la producción hacen que no podamos invertir en tecnología ¿no? Es decir asociado principalmente al tema de fertilización. Sí para recalcar acá sería 5 toneladas es el 100% o sea uno aspiraría en esa zona llegar al 80% de eso a 4. Esto simplemente fue un análisis digamos más productivo o sea nosotros no tuvimos en cuenta las regiones. Esto fue los datos yo acá los recalculé hasta ahora hasta la última campaña estos son los datos que yo o sea los datos que estaba presentando acá este es el rendimiento de las últimas 5 campañas y esto sería para estas últimas 5 campañas también. Si no hay más preguntas le agradecemos a Juan Pablo Muchas gracias gracias. Gracias.